El Centro de Mando de la Plataforma Centinela El Centro de Mando de la Plataforma Centinela Código de Acceso Requerido Juntos, sí podemos Activando Plan Estatal de Defensa para recuperar la paz y la seguridad del Estado de Chihuahua Muéstrame el sistema de videovigilancia de Ciudad Juárez Focalizando zonas de atención prioritaria Muéstrame las patrullas de la Policía del Estado En este momento tenemos 468 patrullas de la Policía del Estado Muéstrame el mapa de calor de Ciudad Juárez Carcano Centinela, ahora muéstrame las persecuciones de auto en el mes de enero Cargando persecuciones del mes de enero Con Centinela, nuestra niñez también estará segura Ya que nuestras cámaras están ubicadas estratégicamente para proteger a las escuelas Centinela, muéstrame las cámaras activas de los planteles educativos en Ciudad Juárez Aquí va el video de planteles Esta información nos permitirá atender de manera oportuna cualquier incidente reportado al 911 Pero no solo en Juárez, esta atención será para todo el estado de Chihuahua Centinela, muéstrame la incidencia delictiva de Cuauhtémoc en el mes de enero